Ha llegado un nuevo amanecer cubierto por un manto gris. Los árboles apenas mueven sus ramas y los pájaros casi no cantan. Llegó el silencio desnudo de palabras y clamando la nostalgia, desnudando así mi alma, esa que a veces ilumina y otras muchas se apaga. Ha llegado un nuevo amanecer y sin embargo, de nuevo no tiene nada. ¿Qué oyes? Nada. ¿Qué sientes? Nada. ¿Y por qué no oyes ni sientes nada? Porque mi luz está apagada. Ha llegado un nuevo amanecer de mano de una noche más negra que la propia oscuridad. Donde dormir es morir cubierto en llanto amargo que remueve un duro pasado y por más que pase el tiempo sigue aquí, a tu lado, tan solo para recordar que aquí, aquí estamos de paso. Versos de Manuela Martínez Fernández de Manuela Martínez. Madreta Madreta y Su angular extrélio esta idea de Manuela Martínez de Manuela Martínez Gracias.